¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, no sé si a estas alturas estáis ya viendo el... sí, estáis viendo ya el vídeo del Euro�an Series 4. Semana muy fuerte, semana muy muy fuerte para Paradox. Nos revelan prácticamente contenido nuevo del EU4 y en qué va a consistir el nuevo DLC. Nos empiezan a contar cositas del Cruiser Kings 3 que vamos a ver ahora. De Joy 4 no sé si vamos a ver nada. Vuelven los diarios de desarrollo del Victoria 3. Y de Stellaris nos van a enseñar el nuevo DLC también, que creo que se ha filtrado. Pero bueno, no puedo comentar nada de los leaks, ya lo sabéis. Aunque parece que otros creadores de contenido sí, pero bueno, en eso no me meto. Y tenemos también anuncio de un nuevo juego por parte de un estudio de Paradox. De los creadores de Age of Wonders, Planetfall y Age of Wonders, creo. Así que bueno, veremos en qué consiste todo esto. Vamos a comentar el diario de desarrollo de Cruiser Kings 3, que en realidad no tiene mucha chicha. Pero creo que hay cositas interesantes. Y comenzamos una nueva campaña de amañamiento electoral en los foros de Paradox, chicos. Que sabéis que eso se nos da muy bien. Así que nada, ahora os voy a controlar la mente para deciros qué tenéis que votar. Porque han puesto para que la comunidad escoja qué tipo de DLC... Bueno, han dicho, a finales de año queremos lanzar un DLC de eventos, como el que hicieron de Friends and Foes, que es el último DLC que tuvimos. Y dicen, a final de este año, de 2023, queremos lanzar otro. Tenemos varias temáticas, con ciertas ideas que queremos implementar en el juego. Entonces bueno, vamos a dejar que la comunidad participe y vote. Entonces yo, así por el nombre, ya digo, coño, pues este me llama más. Y ahora he visto que una de nuestras desarrolladoras favoritas, pues esta es la que podría estar más involucrada en este DLC. Y he dicho, pues tío, ya 100% confirmado, tenemos que hacer campaña por que salga delante de este DLC en concreto. Pero bueno, ahora vamos a hablar de ello más tranquilamente, ¿vale? Bueno, saludos, estamos por aquí de vuelta, reunidos, por fin, tras las vacaciones. Y preparados para zarpar. Preparados para zarpar. Preparados para set sails, para como meterse en el barco. Zarpar a hacerse a la vela. Aquí podrían haber puesto cualquier cosa. Aquí podrían haber puesto absolutamente cualquier cosa que se hayan puesto preparados para zarpar hacia este 2023, ¿no? Bueno, hemos estado, algunos ya hemos vuelto de las vacaciones durante algunas semanas. Y estamos trabajando a tope en el gran lanzamiento de este año. Pero no vamos a empezar a hablar de él todavía. Hoy quizá no vayamos a ver lo que vamos a introducir en el futuro. Hasta que estemos listos. Pero queremos daros algo para que mordisqueéis como comunidad, ¿no? Para que pensemos un poquito. Vamos a tener una serie de pequeños diarios de desarrollo sobre algunas cosas menores. Algunos adelantos, algunos teasers. Y hoy vamos a presentaros una nueva iniciativa de la comunidad. En primer lugar, un pequeño adelanto de algo que va a llegar con la expansión. Un motherfucking puente. La ilustración es preciosa. La ilustración es una absoluta barbaridad. Me encanta. Y yo creo que por tipo de... Por tipo de ilustración, yo creo que no es una pantalla de cargo. ¿Vale? Yo creo que se asemeja un poco más al tipo de ilustraciones que tenemos, por ejemplo, en las tradiciones. Se ve súper bonito. Eso es cierto. ¿Y qué cosas sabemos de momento del DLC? Entonces, sabemos que es un DLC cuya idea es unir la parte de los personajes del rol y tal con el mapa, con el juego. Entonces, quizá veamos nuevos edificios representados en el mapa de alguna manera y que eso tenga una especie de impacto en el gameplay. Se me ocurre, por ejemplo, obviamente, pues estamos viendo aquí edificar puentes, pero quizá también pavimentar carreteras, ¿no? Estamos viendo por aquí, pues como un recorrido de... de piedra, ¿no? Me da un poco la idea, pero bueno, esto es un poco paranoia, quizá. Sabemos también que el nuevo DLC... Bueno, que el siguiente parche de Cruiser Kings 3, que no tiene por qué ser el que acompaña al gran DLC, va a introducir un sistema como más profundo de emotes, de títulos y ese tipo de cosas, que lo estuvimos mencionando. Que pinta muy bien también, pero bueno, poco con lo que trabajar de momento, aunque bueno, una imagen desde luego muy inspiradora, ¿no? Parece esto que son, yo qué sé, los altes o algo de eso. Pero bueno, vamos al meollo de hoy, porque bueno, tampoco nos vamos a rayar mucho más de esta expansión, porque hasta que nos empiecen a contar cosas, pues tenemos que mordernos un poco las uñas, pero bueno, algo es algo, ¿no? Bueno, como os decía, ¿no? A finales de este año, cuando ya hayamos lanzado la siguiente gran expansión, y antes de que empecemos a trabajar en el siguiente gran proyecto, es decir, la gran expansión que ya llegaría el año que viene, Vamos a tener un periodo en el cual vamos a tener tiempo y una oportunidad para trabajar en un pack de eventos. El último pack de eventos que escogimos se llamaba Amigos y Enemigos, Friends and Foes. Como veis, el tema de utilizar la misma letra en los títulos de los DLCs, vais a ver que es un tema que se repite. Como el tema nuclear, y es algo que todo el mundo en el equipo estaba de acuerdo de hacer, ya que necesitábamos más contenido en el juego, así que desde entonces han flotado muchas ideas sobre futuros packs de eventos, algunas desde dentro del equipo y otras desde fuera, así que esta vez será difícil decidir un poquito en qué nos queríamos involucrar. Así que os vamos a invitar a todos a decidir qué tema escoger. Tenemos tres temas que nos hemos currado bastante, lo cual significa varias cosas. En primer lugar, que cada tema tiene varios diseñadores en el equipo que tienen una pasión muy grande sobre él, ¿no? O sea, que hay gente que tiene muchas ganas de hacer ese tema y se lo quiere currar, ¿no? Y también que tenemos más o menos una idea de una característica gratuita que querríamos introducir en el juego acompañando a ese DLC, ¿no? En el caso del DLC de Friends and Foes, ya sabéis que fue el sistema de recuerdos, el sistema de memorias, que no estaba mal. O sea, que es algo que sirve para absolutamente todo, cualquier partido, entonces está muy bien que introduzcan cosas de este tipo. Así que, como veis, pues la idea es que cualquiera de los tres DLCs se podría acabar introduciendo y que fuera interesante y que fuera una mejora, pues, holística, vamos a decirlo de esta manera, para el juego, ¿no? Los nombres no son finales para los packs de eventos, pero, bueno, podría haber algunos cambios. Entonces, la idea es que hay tres posibles. En primer lugar, Guardias y Guardianes. Podría ser Guardias y Guarecidos, o algo así voy a intentar. Tiene una traducción al español parecido. Bueno, cualquier cosa relacionada con la infancia, con temas como jugar como niño, ser un guardián, tener a los niños en la corte, etc. Un vistazo profundo a qué sería ser un niño en la edad media y qué sería un poco tener la guardia de ese niño a efectos prácticos, ¿no? O sea, recordad que todo esto son eventos, o sea, tampoco va a haber aquí, yo qué sé, van a introducir el sistema de emergencias con este DLC. Entonces, pues, quizá, pero no tiene por qué, entonces tampoco me volvería muy loco por esto. Principalmente no me llama por varias cosas. En primer lugar, bueno, vamos a verlos todos y luego doy mi opinión, ¿vale? Creo que va a ser lo más justo porque si no ya es como que estoy controlando y manipulando las masas para hacer lo que yo diga, ¿no? Como pasó aquella vez del grupo en el series 4. Pero bueno, Amor y Lujuria, Love and Last, no sé cómo se traduciría que tuvieran la misma letra. Podría ser, yo qué sé. Amor y Lujuria, ¿vale? Una exploración de relaciones más íntimas con temas como la seducción expandida, romance, la vida de casados, etc. Esto sería un gran momento para permitir a los amantes y a las esposas tener un rol más grande en el juego. A ver, este no estaría mal. No estaría mal en el sentido... Bueno, ahora doy mi opinión. Vale, perdón, voy a acentrarme. Y el último sería Villanos y Vagabundos, que a mí el nombre, tío, es el que más me llama la atención. O sea, sinceramente... Bueno, vamos a leerlo. Frena, eh... Tracks. Frena. Eventos y contenido en torno al temor y a la tiranía. Explorando lo que significa ser temido, eh... midiendo un poco, haciendo que tenga efecto tu terrible o tu temida reputación. Haciendo que el terror sea más visible y las consecuencias de... Y oportunidades de ser un tirano. Mientras también, eh... Podríamos explorar el otro lado del... Del terror, ¿no? Que sería la justicia y el honor. Bro, o sea... Me llama muchísimo... O sea, el que más me llama con diferencia es este último. Y quiero dejar claro el porqué. Es que... Desde un sentido pragmático, espiritual y como lo queréis ver en la vida... Hay que ser buena persona. Por innumerables razones, cada uno puede tener la que quiera. Lo que mola en los juegos es ponerte en la piel de cosas, pues, que no harías en la vida real. Sobre todo en estos juegos como el Crusader Kings 3. Bajo mi punto de vista, eh. De meterte en la piel de algo que no harías. Es como una... Cuando te metes a jugar un juego de error, tío. Te aprovechas para ser alguien que no eres tú. Y es lo divertido. Y meterte en la piel y currártelo y eso. Entonces, joder. Muy pocos juegos, en mi opinión, dan la oportunidad de transmitir o de jugar como el villano, ¿no? Y de hecho, algo que... En lo que yo me suelo fijar mucho cuando leo un libro o veo una peli o lo que sea, es qué motivación tiene el villano para ser un villano, ¿no? Porque, muchas veces, algo que eleva una película o una obra o lo que sea, es que, jolín, estén bien representados los... O sea, que tengan un sentido de justicia o que tengan un motivo para hacer lo que hacen, ¿no? Entonces, eh... A veces eso es tan sencillo como pensar que estás haciendo lo correcto. Haces el mal, pero tú piensas que estás haciendo lo correcto por el tema que sea. Y en muchas obras, una que me gusta mucho, por ejemplo, que es Avatar la leyenda de Aang. El... Es una serie que me flipa y me parece que es maravillosa. El malo de Avatar la leyenda de Aang es malo porque es malo. Y ya está. Y eso es como típica cosa que dices, hostia, pues se me cae un poco por eso. Entonces, joder, ahí me llama muchísimo, muchísimo más este DLC que, por ejemplo, el de Guardianes y Guarecitos, ¿no? En plan, ese DLC de los niños, pues, tío, ya han expandido bastante el tema de jugar como niño en el juego. Que tuviera más gracia, pues, no te voy a negar. No estaría mal. Igual que no estaría mal, pues, que también el tema de los concubinos, amantes y tal, esté más expandido. Pues todo eso, genial, ¿sabes? Entonces, pero en general, a nadie le mola mucho jugar de niño en el juego. A mí, al menos, no me mola mucho. Que es cierto que esto lo podría hacer más interesante, pero es una parte del juego en la que no interactúas tanto, no tienes por qué interactuar. No es como el sistema de amistades y enemistades que solo puedes hacer con cualquier personaje. Entonces, desde un punto de vista, como digo, holístico, pues, me parece mucho más interesante el de amor y lujuria, ¿no? Porque continuamente, pues, siempre vas a tener un esposo o una esposa, siempre puedes tener amantes, etcétera, etcétera. Y el hecho de que librasen una parte más importante del juego, pues, jolín, sería muy interesante, ¿no? Voy a poner un par de... Un par de tweets y cosas que tenía que publicar ahora a las 3 de la tarde, porque es que hoy el calendario está bastante, bastante pegado. Y dice que si esto tiene bastante éxito, que volverán al bar de ello en el futuro. Entonces, ¿cuál quiero votar yo? Yo voy a votar por el de villanos y vagabundos, yo lo tengo clarísimo. Creo que es el más llamativo de lejos. Que cualquiera que salga va a estar bien y va a ser interesante. En mi opinión, el tier de prioridades sería el de villanos y vagabundos en primer lugar. En segundo lugar, amor y lujuria. Y en tercer lugar, guardias y guardianes. Pero como veis, yo creo que no soy el... Yo no soy la media. El de guardias y guardianes se está quedando primero ahora mismo. Yo creo un poco porque la peña, pues, se debe pensar que con esto van a introducir la regencia o algo así. Yo creo que no tiene por qué. Y el de amor y lujuria, pues, que yo qué sé, tío. En plan... Es que tampoco... Más eventos de las relaciones íntimas, tío. Expandir la seducción, la vida de casado y tal. No sé, tío. Es que es como... Desde un punto... Es que simplemente, chicos, desde un punto de vista de diversión. ¿Qué es lo que más llama la atención aquí? En plan... La vida sentimental y ponerte así un poco farruco durante un rato jugando al juego. Y leyendo. Ser un niño o cuidar de un niño. O, tío, ser un fucking villano y liar la parda. Y ver qué pasa, ¿sabes? En plan, aunque luego te vaya mal. Saber que es ser temido en el juego y tener impacto. A mí lo que más me llama de lejos es esto, en mi opinión. De forma genuina, ya no... Ya quitando de lado que trabaje X o Y persona en este contenido. Que eso ya es como un adendo, ¿no? Un aderezo. Pero, coño, no sé. En mi opinión, este es el que más me llama la atención. Obviamente, cada uno votad por el que queráis. Y respeto y escucho vuestra opinión. Faltaría más. Pero poco más que por esta semana de Cruiser Kings 3. Mejor que nada, la verdad. Creo que es el mejor diario que hemos tenido de Cruiser Kings 3 en bastantes meses. En bastantes, bastantes meses. Probablemente desde el lanzamiento de Rul Britannia. De Rul Britannia, yo no sé ni qué digo. De Fate of Iberia. Poco más que decir. Votad, chicos. Votad. Decid qué pensáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Bueno, he comentado muy poquito, chicos. El tema de la nueva expansión. Pero es que yo creo que, sinceramente, no da más de sí. Y ya lo iremos viendo con los días venideros, ¿vale? O sea, igual me disculpáis por no hacer más elucubraciones y cábalas sobre qué puede tener esto que ver. Pero es que es un tema como tan abstracto que, yo que sé. Obviamente, puentes en el juego ahora mismo no hay. Hacer un puente estaría guapo. Ojalá. Ojalá vayan por ahí los tiros. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.